¡Suscríbete! En esta ocasión les traigo la misión 6 del GTA San Andreas, y corre vídeo. Bueno, vamos a ver que quieren los nyeris allá en el barrio XD, seguro el suite me tiene algún trabajido XD. ¡Joder! ¿Qué anda CJ? Soy Sweet. Escuchame una cosa, no podés seguir pareciendo un palo de escoba, empezá a darle caña a las pesas en el gimnasio Ganton. Sos un gran gánster y eso pero manténé las apariencias a... Oki Sweet, iré al gimnasio, y luego nos veremos. Acá en el condado de San Andreas, yo, Carl Johnson miembro de los Grove Street, seré el gánster más respetado de todos. Joder, otra manga de tarados. ¿Que acá no existe una cosita llamada respeto? Como sea, vamos para el gimnasio. Pero mejor veamos que misión tiene su ITXD. Ajaja, apuntame 15 loco. Ya voy, ya voy, veamos, menos 15 para SWIT, ajajajajajajaja. Tramposo de porquería joder. ¿Que onda güeyes, todo piola? Yo renuncio, son tooooooooodos unos tramposos joder. Vino la poli, hizo una redada para dejarnos sin un carajo. ¿Y como peleamos con los vallas? Mejor aún. ¿Y Emmet? Hoy todos tienen maxiacas. Emmet no tiene oportunidad con su armamento. Como sea, hagámosle una visita hasta que haya algo mejorcito. ¿Como que no hablamos en estos tiempos jaja? Da igual, vamos a verlo CJ. ¿Qué carajos pasó entre nosotros y los families? Cosas de la vida CJ, los tempele ofendieron a los families y ellos a los growth, así que acá estamos, con nosotros jugando juegos de mesa como unas gallinas, y el resto de la pandilla drogándose como locos con ese jodido crack. Pero Ryder y yo nos encargamos hace un par de semanas, ¿como que se siguen drogando? Todavía les queda un poco de crack de antes que vos y Ryder le dieran de hostias al camello. Ahí está mi brother, ¿que anda Emmet? ¿Quién fue el tarado? Joder, que quieren manga de gilipollas. ¿Y vos no sos el hijo de Beverly Johnson? ¿Y eso? Sí. ¿No habías muerto Brian? Gilipollas, soy Carl. Soy CJ. ¿Y que querés un aplauso? Siento lo de tu madre. Por eso vinimos Emmet, necesitamos artillería. Vaya que son inteligentes, porque vinieron al tipo correcto. Prueben todas las armas que quieran XD, yo estaré ahí tomando una Coca-Cola. ¡Pinche botella, toma porque se me antoja XD! Joder, tu madre estaría orgullosa CJ. Ajajajajajajajajajaja, soy mejor que Bobby Soger en el tirador XD. Ajajajajajajaja, no jodas Smoke, Bobby LeSwarger es el mejor francotirador de todo el universo XDDDD. Sos un maldito loco CJ, pero que puntería. Ajajajajajaja, no jodas. Ajajajajajaja, yo puedo superar eso Smoke. Ajajajajaja, yo puedo superar eso. Ey weyes, fíjense en esto. Volaré este auto de un solo disparo ajajajajajajajaja. ¡Estás loco! Ajajajaja, este tuco salamanca es todo en a gilipollas, menos mal que en Breaking Bad lo mataron rápido jaja, porque no soportaba a ese. Jodee, SJ, tenes una gran puntería, tu mamá estaría orgullosa de ti, me alegra que hayas vuelto a San Andreas XD, si alguna vez necesitan un arma, ya saben donde buscarme. Para que lo sepan, todo mi armamento se lo afanea a las bandas, ajajajajajajajaja. ¡Pero que gilipollas! ¡Chese Jota, manejaboz! ¡Pero que gilipollas! ¡Chese Jota, manejaboz! ¡Felicido, manejaboz! ¡Felicido, manejo, manejo! Hasta en un museo hay mejores porquerías que esto, CJ, vámonos de acá. Estoy que me duermo, llévame a casa. Ten cuidado Smoke porque podés romper la cama cuando te acuestes, ajajajajajajaja. Hasta luego CJ, te veré luego. Solo procura ir al gimnasio como te dijo tu hermano y eso será un gran paso para volver a ganar esta ciudad. CJ, ¿no estabas con nosotros? Hermanito, creí que ya lo sabías. Pero ni llevas los colores de los Groove. Anda a la tienda de ropa junto al gimnasio del que te dije y a ver si te agarras algo con nuestros colores. Tenés que demostrar que estás con los Groove Street. Ok, ok Sweet, tenés razón, no llevo los colores, y sabes que más, voy a ir al gimnasio ese, así parezco un poco respetable. Joder, que pesado es Sweet, al menos solo debo ponerme algo verde, y que vaya conmigo, y ya está, xdddd. A jaja, esta ropa si que me sienta bien, al menos pareceré a alguien respetable xd. Ok amigos, espero les haya gustado el video xd, no olviden dejar su like y suscribirse. Los veré en el futuro. O en el pasado.